Responder todas las que podamos Mientras vemos nuestra exhibición por supuesto Igualmente también pueden Visitar nuestra página web www.wigomotors.com Ir a la sección seminuevos Quiero mi seminuevo Y podrán ver toda nuestra foto Completa, kilometraje, precio Fotos en 360 grados de adentro y por fuera De los vehículos Bueno, vamos iniciando ya Vamos a presentar a nuestro Asesor de venta Del día de hoy Vamos a Vamos viendo nuestra exhibición Y nuestro asesor de venta del día de hoy Es Joktan Hola que tal, buenas tardes con todos Una vez más transmitiendo Para darles la mejor opción En lo que es el área de seminuevos Tenemos ingresos nuevos Camionetas, sedán Y también el modelo hatchback También tenemos Buenas tardes con todos Cualquier cosa Me escriben al whatsapp O nos escriben en los links que aparecen En el enlace en vivo Vamos Adrián, empecemos A ver, empezamos con este Nissan Esa es la Nissan Qashqai 2015 Perdón, 1415 Este es el modelo Advance Para que lo puedan apreciar Color gris Color gris oscuro Vamos a apreciar Tiene área de aleación Tiene una hermosa también pantalla Lujosos asientos De tela Es una versión mecánica Para los amantes de la caja mecánica Tenemos esta opción En lo que es Nissan Qashqai Más adelante le vamos a hablar también De las modalidades de pago que tenemos Financiamiento O como puedes Llevarte cualquiera de nuestras unidades Excelente Preguntarte Yoctan ¿Cuáles son los beneficios? Antes que Antes que todo ¿Los beneficios que ofrecemos en Wigo Motos Al adquirir tu semi nuevo? Los beneficios que tenemos nosotros Digamos Tú tienes un auto ¿Verdad? Que quieres renovarlo Porque de repente por ahí Quieres estar más al día Con la tecnología Y otras cositas más Puedes dejar tu auto en parte de pago Y puedes cancelar la diferencia Y te puedes llevar Un sedán Una camioneta O un modelo hatchback Tenemos un nuevo ingreso Que es este Mercedes C63 Muy lindo Deportivo Para los amantes De repente Del Mercedes-Benz Tenemos este modelo Un nuevo ingreso Un auto espectacular La verdad Vamos a ir a verlo con más detalle Un nuevo ingreso Cualquier consulta Al 940-483-084 Mi nombre es Joktan Zapata Para poderles dar Mayor información Acerca de este vehículo Que es un nuevo ingreso Un Mercedes-Benz El C63 Espectacular Este Mercedes Los anteriores muy bien cuidados Asientos reclinables De cuero Así es Un vehículo increíble La verdad Que tal Paul Nuestra dirección es Avenida Javier Prado 6360 En La Molina Estamos acá ubicados También estamos ubicados En Surquillo Avenida República de Panamá 4380 Ahí tenemos también Otra exhibición De vehículos seminuevos Ahí el viento Se acaba de llevar Nuestro Sí Sí por favor Joktan Justo en nuestro Mercedes Increíble Que nos acaba de llegar Nueva adquisición Por supuesto Y si están interesados Pueden venir a visitarlos Gracias Joktan Siempre acá Atentos A los vehículos Vamos a hacer una barrida De todas las unidades Y después hablamos Detalle a detalle De cada unidad Para que puedan apreciar Por cualquier modelo Que vamos a pasar ahorita Nos escriben Y entramos un poquito A detalle ¿Le parece? Excelente Bueno a ver Vamos a También vamos a contestar Preguntas por supuesto A ver ¿Tienen Nissan Versa? Nissan Versa Hemos tenido Ya no tenemos ahorita Unidades en Nissan Versa Igual recordar A los que están buscando Cierta unidad Que no tengamos Nos llegan Unidades cada semana Vendemos unidades Cada semana Así que estar atentos Porque el modelo Que desean Puede estar en nuestro stock A la brevedad Así que estar atentos A nuestras transmisiones A nuestra página web Wigo Motors Semi Nuevos Para enterarse De todas las unidades Que nos ingresan Bueno Continuamos viendo Este BMW Sí Este BMW Es el modelo Y año Año de fabricación 2014 Modelo 2015 Tiene 56.000 de kilometraje Es automático Motor 1.6 Y su precio Es de 19.900 Es un BMW El 316 Modelo 316 Vamos a ir a ver Los interiores Muy lindo Lujoso ¿No? Asientos de cuero Una pantalla linda También Reforzado con cuero Todos Los Los cuatro Los cuatro asientos Perdón Asientos reclinables Protegidos Como ven Muy bien Cuidado el interior Por supuesto Aero de aleación También Frenos de disco En las cuatro ruedas Un diseño ahí Tipo madera Bien bonito Bien cuidado Reluciente Un diseño lujoso Este BMW En 19.900 También tenemos En la parte izquierda Adrián Un Hyundai Elantra De repente Para las personas Que les gusta la marca Hyundai De repente Para trabajo Para uso personal Tenemos esta unidad Ya adaptada con GLP ¿Correcto? Claro Este Hyundai Elantra Color negro Bonito Diseño deportivo Neblineros También cuenta Con áreas de aleación Este modelo Es del 2018 Fabricación 2017 Vamos a ver El interior Por supuesto Recuerden que Esta unidad Viene ya con GLP Importante Dato clave Para los que están Interesados En esos Vehículos adaptados Es mecánico Asientos de cuero Y Perdón Asientos de tela Forrados de cuero Tanto en el timón Comandos en el timón En la puerta del conductor Todo para que tengas En el volante Controlado Tiene un panel de control También Como ven Esta unidad Muy completa Con muchas funcionalidades Increíble opción Y también tenemos Una unidad Que ingresó nueva Adrián Te comento Que es este New Sentra A ver Vamos respondiendo Algunas preguntas Para adquirir Un vehículo Semi nuevo Claro Adquirimos vehículos A partir de que año Aceptan el carro En forma de pago A partir del 2010 Hacia adelante Con menos de 150 mil De kilometraje Claro Como ven Nosotros también Compramos vehículos Si tienen ahí Un vehículo Que quieran Vender Acercarse A nuestras tiendas Contactarse con nuestros Asesores de venta Ante cualquier duda Para vender su Semino Y por supuesto Lo pueden dejar De parte de pago De parte de pago También financiamos Las unidades Que ustedes ven Ustedes ven aquí Las financiamos Con cuatro entidades BCP Santander Banco Continental Y MAF Con esas cuatro entidades Podemos ser evaluados Para que ustedes Pueden llevar su auto En crédito Pasamos una evaluación Nos vuelve a preguntar Dime Tiene Elantra con GNV Y Hyundai Elantra con GNV Ahorita nos queda con GLP Que es esta de acá Esta unidad Hyundai Elantra con GLP Del año 2017 Tenemos uno también Que se encuentra En República de Panamá En lo que está buscando John si no me equivoco Lo que está buscando Hyundai Elantra con GNV Es del 2018 Modelo y fabricación Motor 1.6 Si lo tenemos Con GNV Si Para los interesados Por supuesto Puedes preguntar En los links Que sale ahí En el like Que estamos dando O comunicarte conmigo Al 940 483 084 Mi nombre es Joktan Zapata Terminando en breve Este like Te respondo Todas las dudas Que tengas No te preocupes Te doy Un super precio Para que puedas Llevarte la unidad Como ven También tenemos Precio negociable No se olviden Solo tienen que comunicarse Con nuestros asesores De venta rápida Porque estos vehículos Vuelan ya Comunicarse Ok A ver Nos preguntan Precio De seguro El último vehículo Que vimos fue El Hyundai Elantra Este está en 14.900 14.900 dólares O no sé a qué carro Te estarías refiriendo En todo caso Nos indicas Y vamos a Vamos a mostrarte El New Sentra Del 2021 Tiene 7.500 De recorrido La unidad Asientos De cuero Vamos a Acercarnos un poco Para que puedan Verlo a detalle El New Sentra Aro de alación Cuatro frenos Trabajamos Trabajamos Con los Cuatro bancos Santander BCP Continental Y MAF Con esas cuatro Entidades Podemos financiar Tu vehículo Excelente Muy bien Cuidado El interior De este Nissan Muy bonito Como nuevo Prácticamente Un muy Una buena opción Para los que 7.500 de recorrido Es un auto Prácticamente nuevo ¿No? Es un Prácticamente nuevo Y te lo llevas Al instante Vamos respondiendo Más preguntas Nos pregunta Por una X-Trail X-Trail Missan X-Trail Están ingresando Esta semana Lo más probable Están ingresando Unidades En X-Trail Sí No se preocupen Nos está ingresando X-Trail Como nos mencionan Y la otra semana Ya estará disponible A ver Nos preguntan A ver Más vehículos Por una camioneta Con tres filas De asientos Van a ingresar Esta semana También Nos van a ingresar Esta semana Estar atentos Una Kia Sportage Hemos tenido Ayer justamente Se vendeu La última unidad Sí Ayer Tenemos También para los amantes De la Frontier Tenemos en Frontier 4x2 Las solineras Justo acá nos preguntan Por la Nissan Frontier Es esta de acá Tenemos dos unidades Ahí tenemos Dos unidades Nissan Frontier Vamos a ver Primero esta Tenemos esta Nissan Frontier ¿Se me escucha? No se me escucha bien Sí, ¿no? Claro, por supuesto Esta Frontier Que estamos viendo ahorita Desde el 2015 Tiene 90.000 de recorrido Mecánica Motor 2.4 En 13.890 dólares Vamos a acercarnos Un poco más Sí, es 4x2 Y es gasolinera Una muy bonita unidad Para las personas De repente para trabajo Para poner cosas En la parte de atrás Tienes esta unidad Muy espacioso Pueden financiarla también Nuestras unidades Con las cuatro entidades Que nosotros trabajamos Banco BSP Santander BBVA Y MAF Sí, si no te convence Está Nissan Frontier Tenemos acá otra Tenemos también esa unidad Que pronto también Va a estar disponible Con el precio Estar atentos A nuestras transmisiones A nuestra página web A ver, vamos viendo Más pronto Siempre estamos publicando En nuestra web De Neo Autos Atentos Porque siempre publicamos Actualizamos diariamente Nuestra web Para que puedas revisar Las unidades Que están ingresando Puedes financiar tu auto Puedes dejar tu auto En parte de pago Para que renueves Por uno Más actual De repente ¿No? Y puedas tener La posibilidad De no quedarte Sin una unidad Que estás viendo ahora Contamos con Con todas las marcas Los precios Son manejables Tenemos dos locales Uno que está Acá donde estamos Haciendo ahorita La transmisión Que es en Avenida Javier Prado Este 6360 La Molina Y República de Panamá 4380 Surquillo Excelente Bueno nos preguntan Por el Nissan El Nissan Sentra El Nissan Sentra ¿El precio? Claro Su precio es de 19,290 Es un auto Del 2021 Modelo 2022 Tiene 7500 de recorrido Prácticamente Está nueva Una locura El precio De verdad Que está Muy muy lindo La unidad Es una unidad Nueva Ahí nuevamente Estamos viéndola Nueva Nueva Está cuidada No tiene detalles No tiene ningún Detalle Está nueva Aún precioso La verdad A ver Vamos viendo Más unidades También tenemos Este Volkswagen Tenemos este Peugeot también El modelo Hatchback Tenemos también Este Renault Vamos viendo El Volkswagen ¿No? Claro Es un Volkswagen Gold Del 2014 Su precio De 11900 De 11900 Igual cuenta Con aros De aleación Frenos De disco En las dos ruedas En las dos De atrás Son de tambor Y también Se encuentra Muy equipado La unidad Para los amantes De repente De la marca Del Volkswagen Tenemos esta unidad También Como unidades europeas Tenemos el Peugeot Adrián Este hermoso Peugeot 208 También lo tenemos Disponible Para la venta Modelo Hatchback Y este Tiene Lo que es El techo Panorámico Para las personas De repente Que viajan Quieren ver La parte de arriba Las nubes Ir En un Buen ambiente Tienes esta Unidad ¿Correcto? Asientos de cuero También como podrías ver No sé si puedes Enfocar el techo Panorámico Para que lo puedan ver Hay que correrlo un poco Tiene el techo Panorámico Es un modelo Hatchback Muy bonita la unidad Podemos financiarla O puedes dejar tu auto En parte de pago Y te puedes llevar Esta unidad Lo que es el Peugeot 208 Claro, importante Si tienes un carro Que quieres vender Lo puedes dejar Como parte de pago acá No se olviden Si quieres adquirir Cualquiera de estas Unidades que están Increíbles Bueno, a ver Vamos respondiendo Más preguntas Nos preguntan Por una Jim Bay Conet Si la tenemos En República de Panamá Te invito Para que vayas Y veas nuestras unidades También que tenemos En ese Nuestro local Que es en Avenida República de Panamá 4380 Surquillo Tenemos ahí Más unidades Que puedas apreciar Otras unidades Que quizás Estás buscando Y no puedas ver acá Tenemos allá También en el otro local Unidades Excelente Si La próxima semana Estamos en Surquillo Haciendo transmisión Ahí vamos a ver Esa unidad La Jim Bay Connect Que la tenemos disponible Allá A ver Tenemos acá Esta Renault Esta es una Renault Déjame Darles el precio Para que la puedan Esta es una Renault Este Es del 2012 Fabricación Modelo 2013 Tiene 76.000 De kilometraje Y su precio Es de 8.290 Modelo Hatchback También Perfecto Perfecto Muy bonito Este Renault Asientos de tela Área de aleación También como Podrán apreciar Ahí En color negro Es súper Reportivo No lo hace El color Bonito Como bien Reluciente Ahí Viendo nuestros reflejos Reluciente Este vehículo Como nuevo Como podrán ver También en los encartes En todas nuestras unidades Pueden ser evaluados Por el Banco Santander O también pueden ser evaluados Por BCP MAP Y el BBVA No se preocupen Cualquier duda Cualquier mensaje Que tengan que dejarnos Reservar vehículos Querer vender su vehículo Que quieren fotos De adentro de cualquier De estos vehículos Para estar seguro En su compra Inscribirle A nuestros asesores De venta El link está En la descripción Del en vivo Nada más entrar al link Y les redirigirá Al Whatsapp De ellos Para que les den Su respuesta inmediatamente Bueno Vamos continuando Tenemos este Nissan Es el Versa Ya está Ya lo vendimos Ah sí Nissan Versa Ya vendido Muy bonito la unidad Ahí justo estaban preguntando Por el precio del Versa Bueno Para alcanzarles el precio ¿No? ¿A cuánto está saliendo Este Versa? Esta unidad Se vendió En 10.500 dólares A ver Continuamos Acá vemos ya La Nissan Frontier Que ya la vimos Después tenemos También tenemos Otra Frontier Que muy pronto también Les diremos su precio Y también tenemos Esta Bike Esa es una Renault Master Ah no Para las personas interesadas En lo que es carga Tenemos esta Renault Master También Su precio Es de 33.990 dólares Las personas que se dedican De repente A un negocio Transportar carga Tenemos esta unidad Una Renault Master Vemos la cintura Linda unidad Es prácticamente nueva ¿No? Y la carga ¿No? Por supuesto Vamos a abrirla Para que la puedan apreciar Totalmente para carga ¿No? Ajá Linda unidad A ver Si Si el número Para contactar Por supuesto Ahí nos puedes brindar Tu número Yoctan Si claro Mi número Para que me puedan contactar Darles mayor información Es el 940 483 084 Mi nombre es Yoctan Zapata Del área Semi Nuevos Les repito nuevamente Mi número El 940 483 084 Ahí en el enlace Aparece el nombre De los 4 o 5 asesores Para que nos puedan escribir Y darle la información Que están pidiendo Mi nombre es Yoctan Zapata Termine este like Inmediatamente le respondo Le doy precio Le mando las imágenes Lo que ustedes soliciten Les estoy enviando ¿Si? Excelente Nos preguntan Por las Chevrolet De ahí ¿Esa ya está vendida? El Cobalt Si también Son unidades que rápido Salen muy rápido Es un Chevrolet Cobalt Que también lo vendimos Si Tenemos también Ahorita para ofrecerles El Renault Peugeot Volkswagen Gold El New Sentra El Hyundai El Antra El BMW El nuevo ingreso Que es el Mercedes C63 Y la Nissan Qashqai Que vemos acá En camioneta Si Vamos a hacer un repaso Para los que recién se han conectado Bienvenidos Estamos acá en La Molina Wigo Semi Nuevos Avenida Javier Prado 63 60 Y vamos viendo Las unidades que ya vimos Acá tenemos La Nissan Qashqai Es una Nissan Qashqai del 2014 Modelo 2015 Su precio es de 17,490 Es una hermosa Nissan Qashqai Como la pueden ver No tiene detalles Está muy cuidada Asientos de tela Comandos en el timón Es mecánica Muy cómoda en realidad Es esta unidad Para los que les gusta viajar De repente Y disfrutan de la comodidad De una unidad Les presento esta Nissan Qashqai Del 2014 Su precio De locura Su precio es 17,490 Y más Es negociable el precio Adrián Por supuesto Es negociable Lo puedes financiar Con el banco Puedes dejar tu auto En parte de pago Vienes acá a La Molina Inmediatamente Te vamos a atender Te vamos a dar La mejor opción de compra Y te vas a terminar Llevando la unidad Si repetimos Todas estas unidades Puedes dejar tu auto De parte de pago El precio Es negociable Nada más Contáctense con nosotros Acérquense Los vamos a ayudar En las preguntas Dudas que ustedes tengan Si viven cerca De la zona Los invito Para que vengan a ver Cada una de las unidades Que estamos viendo O de la unidad Que estás interesado Le damos toda la información Para que puedas Comprar ya tu carro Son unidades Que rápidamente Se venden En realidad Mientras están preguntando El otro ya está comprando La unidad Son unidades Que están en muy Muy buen estado En realidad Si están interesados Contáctense Con nuestros asesores De venta El link Esta es la descripción O escríbanle a Yoptan Te damos la seguridad En la compra Porque No pierden nada Las unidades Se venden muy rápido No pierden nada En preguntar En saber Que beneficios damos Los planes De financiamiento Puedes dejar Tu activo Auto En parte de pago Por supuesto Todos los beneficios Para que puedas Adquirir O simplemente Quieres vender Tu auto Lo traes No hay problema Si no renuevas Con un auto Quieres dejarlo Solamente Para comprarlo Compramos tu auto También Compramos tu auto Compramos las unidades Clave eso Yoptan Gracias por mencionarlo Es una compra segura Dime Ok Vamos viendo más Acá estábamos ya Viendo la El Mercedes Que nos acaba de llegar Un carrazo espectacular Un diseño Muy bonito Con un color elegante Vamos a ver Los interiores Ahí Una Nueva adquisición Que tenemos Acá en Wego Mercedes C63 Muy bonito Deportivo Es un modelo deportivo Les comento Que les va a encantar Esta unidad Súper deportivo Muy bien Cuidado Con unos interiores Espectaculares La verdad La verdad Es un auto Es un auto Muy muy bonito Si es que Tienen que venir a verlo Por su cuenta Porque está Increíble este vehículo Estamos en La Molina Avenida Javier Prado 6360 Tienen que venir a ver Este Mercedes Porque está espectacular Como siempre Acá en Wego Tenemos de todo También tenemos Este BMW Este está en 19.900 Una marca BMW Increíble también Bonita Muy bonita Las unidades En buen estado Te damos la seguridad En la compra De tu auto Por cualquiera De las marcas Que ves aquí Nosotros Te asesoramos Acércate Te invito A que vengas Avenida Javier Prado Este 6360 La Molina Conozcas un poco Más de repente De nosotros Wego Seminuevos Te ayudamos En el tema Del financiamiento O dejar tu auto En parte de pago Vienes Y te podemos ayudar De una manera rápida Eficaz Y sales con tu auto Excelente Bueno por ahí Nos preguntaban Por la Nissan Frontier Acá la tenemos Si la tenemos Acá la unidad Te doy rapidito La información Es una Nissan Frontier Déjame que te doy El precio El precio ahora Primero empecemos Por la que está acá Adrián Vamos a verla Es del 2015 Tenemos dos Nissan Frontier Esta Nissan Que está acá Si Del 2015 90.000 de recorrido Mecánica Motor 2.4 Y su precio Es de 13.890 dólares Esta es la primera Nissan Frontier Es gasolinera 4x2 Que tenemos Vamos a ver La segunda opción Que es del 2014 Fabricación Modelo 2015 Tiene 136.000 de kilometraje Mecánica Motor 2.4 En 13.790 dólares Tenemos estas dos opciones De Nissan Frontier Y créanme Se van rápido Se van rápido Acércate Consulta Pregunta Cómo Puedes tener las unidades Y te vamos a ayudar rápidamente Si estás interesado Contáctate con Yoktan Con los procesores de venta No pierdes nada Porque estas unidades Se van rápido Te damos la información Al instante Con todas las fotos necesarias Como ahí vemos Tiene carga Esta Nissan Frontier Ya me están escribiendo Veo también Adrián Le responden Cuando terminamos Este Este live Les termino de responder Todas las preguntas O dudas que tenga Igual nuevamente Les dejo mi número Que es el 940-483-084 Mi nombre es Yoktan Zapata Para poderlos ayudar En todo el área De lo que es Seminuevos Todo lo que estás viendo aquí Vamos a hacer un último barrido Para que puedan ver Las unidades que tenemos También los invito A República de Panamá Avenida República de Panamá 4380 Surquillo Tenemos mucho más También unidades Que puedan ver No solamente La flota que tenemos acá Tenemos otras unidades También en otro local Los invito Para que vayan allá Y puedan Ver las otras opciones Sí Este Vamos viendo Un último barrido Vamos ya finalizando Este en vivo Muchas gracias a todos Por conectarse Por ahí preguntan Por camionetas Bueno acá tenemos La Nissan Qashqai Que por ahí también Sí El precio de la Qashqai Acá la tenemos 17.490 17 Motor mecánica Es este Mecánica perdón Motor 2000 17.490 Esta Nissan Qashqai Camioneta Motor 2000 Increíble Este vehículo Muy bien Cuidado Muy bonito Neblineros Neblineros También todo lo necesario Después también tenemos Este Mercedes Que nos acaban de llegar No ingreso No ingreso Tenemos el El BMW BMW Por supuesto Hyundai Elantra Elantra Este está en 16.000 14.900 14.000 Perdón 14.900 Tenemos también Un nuevo ingreso Que es el Newcentra En 19.290 Del 2021 Modelo 2022 Con 7.500 de recorrido Volkswagen Gold El Peugeot 200 Renault Nissan Qashqai Y las dos Frontier Que ven ahí Para trabajo Están en muy muy buen estado Excelente Como ahí vemos Recordarle que Wigo Motor También te respalda Tu compra Es una venta segura Compras en un concesionario Que te respalda Y por último También tenemos La Renault Master Para las personas Que trabajan de repente En carga Tenemos esta unidad Nos preguntan por un Kia Río Tenemos también un Kia Río Los invitamos a que vayan a Surquillo República de Panamá O contactarse conmigo Para dar la información Acerca del Kia Río Mi número es el 940-483-084 Mi nombre es Joktan Zapata 940-483-084 También tenemos el Kia Río Que estás buscando Es del 2018 Es color negro 62.000 de kilometraje Caja mecánica Motor 1.4 En 12.900 dólares Puede salir financiado Puedes dejar tu auto En parte de pago Y te llevas tu unidad Igualmente estar atento A nuestras transmisiones Estamos el día martes En nuestro live En Surquillo Y vamos a ver La del Kia Río Los modelos hatchback Por ahí preguntaron También por la Jim Bay También tenemos ahí En ese concesionario Modelos hatchback El Peugeot Ajá El Peugeot Tenemos también otro Peugeot También en Surquillo También Color blanco Muy bonito también Sí A ver más preguntas Que tenemos por ahí ¿De qué año? El Elantre Este Elantre es del 2000 Déjame te confirmo Ajá Del 2016 Modelo 2018 Ajá Perdón 17 Sí Este es del año 2017 Y está en 14.900 Que un delantra Nos preguntan por el Volkswagen Este de acá Es del 2014 89.000 de kilometraje Automático Cuenta con GLP Y su precio es de 11.900 Ajá Cuenta con GLP Importante Es el Gold Comfort Vamos a Ahí lo tenemos Es el Volkswagen Gold Comfort Así es También tenemos otros modelos De Volkswagen En Surquillo También tenemos otros modelos Donde vas a poder verlos Sí Y poder apreciar Los otros modelos Que tenemos Esta es la Qashqai Esta está en 17.490 dólares Y es del año 2014 Modelo 2015 Bueno Sí Bueno Ya vamos concluyendo Este directo Igualmente Gracias a todos Por participar Por conectarse No se olviden de escribirme Ahorita Ahorita Yoctan va a responder Todos sus mensajes No se preocupen Al 940 483 084 Repito 940 483 084 Mi nombre es Yoctan Zapata En breve Les respondo A todas las personas Que me están escribiendo Para salir de la duda De repente Por ahí que tengan Les respondo inmediatamente ¿Se verán? Sí Por supuesto Igualmente Gracias Yoctan Nos acompañan a ustedes Estamos para poderlos ayudar Y darles La mejor asesoría En la compra Bueno Finalizamos ya Este live Estamos la próxima semana En Surquillo Para ver las demás unidades No se olviden Nos despedimos Chau chau